El exsecretario ejecutivo de Alianza País, Galo Mora, explicó sus argumentos vía videoconferencia desde México. Respondió varias preguntas de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización y dejó en claro que él no es GM y que no recibió un millón ciento cincuenta mil dólares de la dirección financiera de Alianza País, como se señala en la investigación Arroz Verde y Lucas Majano, del portal Mil Hojas y La Fuente. Falso, absolutamente falso. Mora aseguró que no gestionó fondos del movimiento durante sus funciones entre dos mil diez y dos mil catorce. Yo no he tenido ninguna reunión, ninguna relación con empresarios, con empresas del Estado o del extranjero. Otro de los llamados a la comisión fue el ex prefecto de Los Ríos, Marco Troya, quien descartó que desde la prefectura o desde sus cuentas personales hayan salido aportaciones para la lista treinta y cinco. La investigación periodística señala que habría contribuido con no menos de trescientos cincuenta mil dólares. Existe una auditoría realizada desde enero del dos mil trece hasta abril del dos mil dieciocho a los movimientos financieros del gobierno provincial de Los Ríos, donde evidencian que en ningún momento ha existido ese tipo de aportes. El tercero en comparecer fue el ex prefecto de Manaví, Mariano Zambrano. La intervención más corta, apenas respondió un par de preguntas. No ha habido aporte alguno. No he gestionado recursos absolutamente para Alianza País. Cristian Viteri, ex asambleísta de Alianza País, y Gustavo Bucaram, ex secretario de la legisladora Viviana Bonilla, no acudieron a la convocatoria. Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización Ángel Gende y Eliseo Azuero mostraron su inconformidad con lo que hasta ahora han escuchado. Nadie sabe nada, nadie recuerda nada, nada da un centavo. Al menos a quienes estuvieron enrolados en el movimiento Alianza País, se les ha ido la memoria. Al final de la sesión que se efectuó en las instalaciones de la gobernación del Guayas, Azuero propuso una moción para reformar el Código de la Democracia, de tal forma en que la figura de apoyos voluntarios a movimientos políticos sea eliminada. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.